Hay dos maneras, una es atendiendo las causas y otra es atendiendo efectos con el uso de la fuerza. Mientras en los Estados Unidos se habla de que este loco es cómplice de los cárteles porque no los quiere combatir, bueno, esa sería una muy buena razón para creer que este güey es cómplice de los cárteles porque no los quiere combatir, como dice el presidente de El Salvador, si no combates al crimen organizado o cualquier crimen es que eres cómplice de ellos y son tus amigos, pero se equivocan los gringos porque a nuestro cabecita blanca si está combatiendo el crimen, pero no con la fuerza sino con abrazos, los gringos dicen, ese presidente de México no combate el crimen, los está dejando libres, los está dejando hacer lo que ellos quieran, no, se equivocan los gringos, nuestra cabecita blanca si los está combatiendo con abrazos, porque nuestro merolico callejero de Palacio dice que hay dos formas de combatir el crimen, una es con la fuerza y otra es atendiendo las causas, así que hay dos maneras, dice a palos o a brazos o atendiendo las causas, este güey está en lo cierto, hay que atender las causas, eso sí es cierto, eso es lo mejor para todos los problemas que nos afectan, atender las causas, porque todos los problemas que se nos avecinan en este mundo tienen una causa, en eso sí tiene razón el cabeza hueca, cabeza blanca, ese merolico, ese huango de Palacio Nacional, ese zángano parasitario que ha venido a hacer de México un desastre, en eso sí tiene razón, hay que atender las causas y hay que saber, todos los problemas tienen una causa, si atacamos la causa o las causas, entonces los problemas van a dejar de existir, esa es una realidad, eso es algo que no se puede, no lo puedes decir que no, no lo puedes resistir, no te puedes oponer a eso, hay que atender las causas, claro que sí, porque se ataca la causa, se ataca la raíz y el árbol se seca, aquí el problema es primero identificar cuál es la causa del problema, cuál es la causa o cuáles son las causas de la violencia en México, por qué existe violencia, por qué existen cárteles, por qué existen criminales en México, cuál es la causa de eso, porque si fallamos en identificar la causa, entonces fallamos en todo el proceso y el problema va a seguir, cuando tú tienes un problema, una enfermedad, un dolor, vas al doctor, el doctor debe de identificar la causa de ese dolor, pero si el doctor falla en identificar la causa de ese dolor, entonces estás perdido tú y está perdido el doctor y valió madre el asunto, porque nunca te vas a aliviar, mientras no vayan a la raíz y encuentren la causa de ese dolor, de esa molestia que tú tienes, no te va a servir, porque te pueden dar una pastilla para calmar el dolor, pero ahí va a estar el dolor, si tienes un tumor, pues hay que sacar el tumor, y si no se puede sacar el tumor, pues ya valió madre, ya nos fuimos, pero si no encuentras el tumor, si no encuentras nada, pues ahí va a seguir el dolorcito hasta que encuentren la causa, y cuando se ataca la causa, se arranca y se termina el dolor, muerto el perro, se acabó la rabia, eso es cualquiera, es de sentido común, no necesitas que este baboso nos esté recordando todos los días, hay que tener las causas, eso es normal, hay que tener las causas, el problema aquí es que hay que identificar cuál es la causa de la violencia en México, el problema de la violencia en México, está bien atacar las causas, como ya dijimos, pero primero hay que identificarlas plenamente, y estar seguro cuál es la causa, este zángano parasitario, este merulico de calle, este embabucador, nos dice que la causa de la violencia en México, es porque no se atienden a los jóvenes, este baboso, ya identificó la causa, es que nunca atendieron a los jóvenes, los dejaron en la calle, les dijeron mimis, que ni estudian ni trabajan, pinches güeyes, pobrecitos de mis hijos, pobrecitos, esa es una babosada y una pendejada, pero bueno, ella identificó la causa, porque los jóvenes han estado pobres, y porque los abandonaron, y por eso se han ido al crimen organizado, esa es la causa, esas son las causas, ya identificó las causas, este baboso, si esto fuera cierto, pues entonces ha fallado, con ese diagnóstico a este idiota, o no lo ha atendido bien, porque ya lleva cuatro años, atendiendo a los jóvenes, y el problema sigue, aquí tenemos dos cosas, las causas, está erróneo este idiota, en que no se atendieron a los jóvenes, que la causa de la violencia, es porque no se atendieron a los jóvenes, en eso está mal, pero si está bien, de todos modos falla el idiota, porque pues ya lleva cuatro años, atendiendo a los jóvenes, y la violencia sigue, no se ha terminado la violencia, entonces podemos concluir, una de las dos, está mal atacando las causas, o está mal el diagnóstico, y yo me inclino, porque está mal el diagnóstico, esa no es la causa, de la violencia en México, que porque no se atendieron, a los jóvenes esas babosadas, sabemos que este wey, este merorico gallejero, este inoptizador, encandilador, de mentes débiles, en México, todo lo que hace, es para comprar votos, aunque falle en su diagnóstico, y aunque falle, en cómo atacar, ese diagnóstico, aunque falle en todo, este wey, lo que le importa, son los votos, y caerle bien a la gente, con eso de que los jóvenes, y las babosadas, y que les da becas, y que los trae, que los trae aprendiendo, cómo soldar, cómo cambiar llantas, esas pendejadas, y babosadas, que hace este wey, todos los programas sociales, son una estupidez, todos, con eso se gana la gente, porque esa, lo que está haciendo, este wey, no es realmente, que quiera acabar con la violencia, y quiera ayudar a los jóvenes, no, lo que él está haciendo, es una excusa, para hacer, para crear dependencia, en México, para crear dependientes, y mientras más jóvenes, los estés haciendo, dependientes del gobierno, ese es su objetivo, crear dependencia, este idiota, quiere hacer de México, un cubo en Venezuela, donde el gobierno, se ha el encargado, de llevar todo, y de darle, su alimento de croquetas, a todos, este viejo huango, ha fallado en su diagnóstico, ya sabemos eso, ha fallado, porque en todo falla, es una desgracia, para México, todo ha fallado, y ha atacado, en ese diagnóstico, ha fallado, en atacar ese diagnóstico, el problema, de la violencia en México, no es, que no haya atendido, a los jóvenes, ese no es, ese no es el problema, esa no es la, la causa, el problema de México, y las causas, de que hay mucha violencia, es la impunidad, la impunidad amigos, esas son las causas, de la violencia en México, la impunidad, y para que, se acabe el problema, en México, hay que combatir, la impunidad, y como combatir, la impunidad, eso ya es otro asunto, como combatirla, pero lo que podemos, aceptar aquí, que este viejo guango, ha fallado, en su diagnóstico, o se ha hecho pendejo, porque, una cosa es fallar, y otra cosa es hacer, estar haciendo, a la gente idiota, porque todos los que lo escuchan, y todos los que le creen, a este wey, todos son unos mentes débiles, que no analizan, que no piensan, que no se dan cuenta, que los ha estado engañando, por 20 años, yo cuando lo escuché hablar, por allá en 2005, dije, este wey es un comunista, este wey es un socialista, y este wey, a mí no me hace pendejo, el problema no es, que no haya atendido, a los jóvenes, el problema es, que hay crímenes, y no se castigan, esos crímenes, ese es el problema, que no hay castigo, que la impunidad, perdura, o persiste, hasta el día, hasta el día, en que se castigue, cada crimen, es cuando va, a terminar la violencia, cada crimen, sea castigado, entonces, ahí va a acabar la violencia, es cuando vas a ver, cuando haya un temor, de delinquir, porque los seres humanos, no se van a comportar bien, si no hay un temor, a algo, o alguien, ¿cuál es el temor? que no hay impunidad, que se termine la impunidad, que cada crimen, sea castigado, si las personas, cometen un crimen, y ven que no hay consecuencias, después de que cometieron, ese crimen, pues van a seguir cometiendo, el mismo crimen, y los que están viendo, los van a seguir, porque dicen, pues a este, no le pasó nada, pues yo también, me me echo al río, al cabo la corriente, no me hace nada, y puedo salir a la otra orilla, y van a ser como los, y son como los pingüinos, y así van a seguir, a seguir, a seguir, y la violencia, nunca se va a terminar, porque el problema, no es que se hayan, abandonado a los jóvenes, como dice este baboso, el problema es, que no hay castigo, para cada crimen.